Y comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles de esa primera jornada de trabajo dentro del PADES. Ayer era el turno para el grupo de trabajo conformado por los agentes de turismo, comercio y servicios de nuestro municipio. Mantuvieron una reunión a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadamara. Participaría la alcalde de Saguarda Marenca, Marilena Elmentosa, y el concejal de Producción Económica, Antonio Puiz Herber. Ayer por la tarde en Casa de Cultura tuvo lugar una reunión de trabajo que entra dentro del Plan de Acción de Desarrollo Económico y Social. Este plan se ha puesto en marcha con el fin de definir las estrategias que conduzcan a una política de desarrollo local fundamentada en la planificación y la gestión urbana. Para la puesta en marcha del plan se ha creado una oficina técnica que está integrada por responsables políticos y técnicos municipales y cinco comisiones de trabajo con representantes de todos los sectores económicos y sociales del municipio para que evalúen las alternativas estratégicas y las acciones concretas que debe contener este plan. Ayer retocó el turno a la Comisión de Trabajo de Comercio, Turismo y Servicios y estuvo presente Antonio Martínez. Este sector es clave para el desarrollo de la ciudad y al mismo tiempo es conocer los recursos que disponen, que destacan los ciudadanos o los participantes, los más significativos, los más singulares y también provocar que la gente que participa aporte ideas, sugerencias, proyectos que se puedan convertir en políticas a corto plazo. Esto es un poco el planteamiento que estamos haciendo en estas comisiones que se dirigen como una dinámica de grupo donde la gente puede aportar sus ideas, sus sugerencias y sus comentarios en relación a mejorar la ciudad. La idea es que no solo las personas que invitan o que quieren participar en las comisiones sectoriales puedan aportar estas ideas, sino que a través de la página web que hay a disposición de PADES se puedan participar y sugerir e integrarse en este proyecto. Yo creo que es un tema interesante porque la verdad es que lo que estamos detectando es una serie de proyectos que la idea nuestra es convertirlo en acciones a corto plazo, que es el objetivo de este proyecto. El planteamiento es multisectorial porque, aunque hemos separado por distintos colectivos económicos, sociales, educativos, deportivos, a los jóvenes, la idea al final es que todos los temas se cruzan, es decir, el comercio está relacionado con el turismo, el turismo por supuesto con el comercio, tiene necesidades territoriales también de servicios y de equipamiento. Realmente la ciudad es un todo, aunque nosotros lo trabajamos de forma separada, la idea es que esto se convierta en un proyecto global, esto es el éxito, no solo es dar ideas de cuáles son los problemas que afectan, por ejemplo, al sector comercial, al sector turístico o al propio sector pesquero, bueno, qué problemas hay a nivel de bienestar social en Guadamá, sino aportar soluciones y además que estén relacionadas unas con otras, eso sería un poco el planteamiento de este proyecto. Esta ha sido la primera reunión de la Comisión de Trabajo de Comercio, Turismo y Servicios y están previstas agricultura, pesca e industria, cultura, educación, deportes, bienestar social y calidad de vida y la de urbanismo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras y movilidad. Estas comisiones son el instrumento de análisis, reflexión y debate sobre el estado de la ciudad y para generar ideas, opiniones, propuestas, sugerencias, proyectos y acciones para mejorar y progresar en el ámbito económico y social. Y, por supuesto, la conclusión de esta jornada de trabajo que hicimos conocer, las impresiones de la alcaldesa. Bueno, pues hemos empezado a trabajar, tal como hicimos en esa primera conferencia, a trabajar hoy en unos aspectos concretos. Hoy hemos hablado de comercio, hemos hablado de turismo y hemos hablado de servicios. Y, bueno, lo que hemos hecho, sobre todo, es analizar, ver qué debilidades tiene nuestro municipio, qué amenazas tiene, qué fortalezas y qué oportunidades podemos tener. Es decir, es analizar y ver los puntos negativos de nuestro municipio, pero también aquellas cosas positivas y aquellos recursos que pueden convertirse en proyectos. Creo que las cuestiones fundamentales de un municipio, de nuestro municipio, no las hace solo la administración, no las hace solo el empresariado, no las hace solo los colectivos, sino que todos tenemos que plantear y ahora necesitamos realmente el esfuerzo de absolutamente todos para definir ese nuevo modelo de ciudad que sea cada vez más próspero. Existe una página web dentro de guardamar.net, de PADES, en el que las personas que quieran participar lo puedan hacer o bien solicitar también estar presentes en estos grupos. Yo creo que siempre es enriquecedor, no solamente por lo que uno pueda aportar, sino por todo lo que se escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!